Baila como tú quieras, te prepara que lo... ¡Ay, quién va a dar el copetarraje! ¡Vale! ¡Yo soy foda! Baila como tú quieras, baila el ritmo como tú quieras Baila como tú quieras, baila el ritmo como tú quieras ¡Echo de suena! ¡No hay un ritmo de moda, pero si no te acomodas! ¡Ay, ya loco como tú quieras, que la ropa está muy buena! ¡Ey, ya probé ya la hora! ¡No hay un ritmo de moda, ¿eh? Baila como tú quieras, baila el ritmo como tú quieras Baila como tú quieras, baila el ritmo como tú quieras Baila el ritmo de los dosáticos, baila el ritmo como tú quieras ¡Y ya loco como tú quieras! ¡Este es el último día de la ropa, baila el ritmo como tú quieras ¡Deja la calle y sube a la acera! ¡Gracias por ver el video! ¡Alema! ¡Alema! ¡Rubles vistas en el sol! ¡Alema! ¡Alema! ¡Unidos en el año! ¡La fecha! ¡Liúlsti! Échenos a vos, su disfraz Venga, ritmo suave, ritmo como quieras Baile como quieras, ritmo como quieras Venga a bailar mi corazón, venga a bailar este ritmo Báilalo como tú quieras, prepara que lo bailes Y luego sea tu manera, sí Báilalo como quieras, baila este ritmo como quieras Báilalo como quieras, baila este ritmo como quieras Siempre hay un ritmo de cuota, pero si no te acomodas Báilalo como tú puedas, en la ruta está muy buena Y hay que aprovechar ahora Y ser como quieras, baila como quieras Báilalo 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 como quieras El reloj de Luis Elisac, el último ronico. Adelante Carlos, el Trico. Comosísimo Herneros, un ronco de un río. Adelante Luis Elisac, la bonita rueda de Luis Elisac. ¡Báilelo para bailar! ¡Báilelo para bailar! ¡Solisa! ¡Solisa! ¡Ya nos vamos! ¡Rifflash!